Hola, ¿qué tal? Bueno, en el vídeo que subí haciéndome un par de estilos diferentes con este cabello me habéis preguntado qué corte llevo yo no le pongo nombre a los cortes y menos a este que lo que estoy haciendo es dejarme la parte superior más larga y lo que me suelo ir cortando es la zona de la nuca y las patillas ¿por qué? porque tengo el cabello rizado y aquí en cuanto me crece, si no me lo aliso con la plancha me coge como mucho volumen, ¿vale? entonces yo no me veo favorecida con tanto volumen en el lateral sino más volumen en el frontal he querido hacer este vídeo para que veáis como me lo voy a cortar pero no estoy en sí haciendo un corte, sino lo estoy arreglando para que esta capa quede más larga y luego llevar corto todo lo que es la zona de dentro si tiene nombre, pues cada una que le ponga el nombre que quiera yo no le pongo nombre entonces lo que voy a hacer, primero lavarme la cabeza pero voy a cortar más corto todo esto y luego esto lo arreglaremos un poco como ya me había crecido y tengo unas puntas así como un poco cascaditas pues lo vamos a cortar un poco y nada, pues... a ver... que se vea un poco así, me voy a lavar la cabeza ahora vengo, ¿eh? comenzamos separando la parte superior y vamos a comenzar con las patillas vamos a hacer primero todo el contorno vamos cuidando hacia abajo vamos cuidando hacia abajo y cortando poquito a poco y vamos hacia delante os tengo que adelantar que al final del vídeo voy a haceros una pregunta espero que me ayudéis porque vosotros elegiréis el siguiente look que llevaré y ahora vamos a ir cogiendo pequeñas secciones y poco a poco vamos a ir cortando hasta la largura que vosotros queráis vamos a ir recortando bien, bien todo para la parte de atrás me ayudo con un espejo para ir haciendo todo el contorno y ahora con la tijera de entresacar vamos a desfilar y ahora nos queda la parte superior hace tiempo que no me cortaba así que vamos a cortar un cachito todo hacia arriba, hacia abajo y luego hacia los lados porque a veces también lo llevo como meredita abierto y ya he terminado de cortar así que ahora a secar esto es lo que más me gusta de este corte que tardo nada en secarme el cabello voy a dar aire frío para pasar ahora a la plancha voy a sacar algunas puntas un poco para afuera he hecho laca por todo y ahora ya simplemente queda colocarlo y este es el look que tal lo habéis visto, fácil de hacer bueno, ay que no, que no, que no me tengo que despedir que todavía quedan cosas por hacer primero deciros donde estoy facebook, twitter, instagram, solo tenéis que buscar el este make up y la pregunta quiero cambiarme el color así que que puedo elegir azul verde mmm es que no tengo ni idea morado y... es que hay tantos colores que elegir es que mira todos los que hay es que no sé quiero darle un look distinto pero no me decido porque a ver tengo la base castaña con eso clarito que me cogería más intenso ojos verdes piel clarita es que ando entre esos tres colores pero no sé ayudarme por favor pero bueno ya sabéis si queréis ver más vídeos arriba ahí abajo en los comentarios me decís qué color creéis que me va a quedar bien y aquí me despido hasta pronto